GENIOS SOLIDEROS Perdón, te pido perdón por haberte engañado No pensé ni quise hacerlo, fue caer en su amor Ahora lloro a mi desgracia, quiero estar junto a ti Me di cuenta que te amo, que eres todo para mi Perdóname, déjame demostrarte que por ti yo cambié Perdóname, discúlpame, deja que yo te creas al final Perdóname, déjame demostrarte que por ti yo cambié Perdóname, discúlpame, déjame que yo te ame a salir Imponido destino, GENIOS SOLIDEROS Perdóname Perdón, te pido perdón por haberte engañado No pensé ni quise hacerlo, que caeré en su amor Ahora lloro mi desgracia, quiero estar junto a ti Me di cuenta que te amo, que eres todo para mi Perdóname, déjame demostrarte que por ti yo cambiaré Perdóname, discúlpame, deja que yo te crea hasta el día Perdóname, déjame demostrarte que por ti yo cambiaré Discúlpame, deja que yo te ame hasta el día Perdóname, déjame demostrarte que por ti yo cambiaré Perdóname, discúlpame, deja que yo te crea hasta el día Perdóname, déjame demostrarte que por ti yo cambiaré Discúlpame, deja que yo te ame hasta el día Genios solideros, imponiendo estilo Revilla Record, la marca de los éxitos